Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer este origami de Hello Kitty, espero que te guste. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y sobre todo suscribiéndote para que no te pierdas ninguna idea. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que sepas cada que hay nuevo contenido. También tienes el botón de super gracias si deseas donarme una pequeñita cantidad para que yo pueda seguir adelante con el canal. Ahora también tienes la opción de unirte en donde podrás obtener algunos beneficios especiales y que te harán un Rani Artistas de corazón, así que espero todo tu apoyo. Vamos a empezar utilizando un cuadrado de papel, déjame decirte que necesitarás dos del mismo tamaño, de 15 por 15 centímetros, vamos a doblar de esquina a esquina en una línea inclinada y marcamos bien el doblas y debes repetir ese mismo paso en la esquina contraria, ahora tendrás una X marcada. Volteas el papel y ahora vas a doblar por la mitad, de borde a borde y vas a marcar muy bien el doblas. Recuerda que todo proyecto requiere paciencia, así que te aconsejo que vayas practicando primero en algún papel que quieras reciclar para no desperdiciar tu material. Vas a doblar por los bordes contrarios de la misma manera y vas a marcar nuevamente bien el doblas. Y ahora deberías tener una cruz marcada en el centro. Ves que esta serie de líneas es muy fácil. Vas a girar el papel de esta manera y vas a doblar los laterales de las esquinas hasta que se forme un rombo más pequeño, como puedes ver. Ahora con ese rombo vamos a llevar uno de los lados en la esquina de abajo hacia la esquina de arriba y vamos a marcar bien el doblas. Ahora deberías tener una pieza así. Vas a llevar nuevamente esa esquina hacia la parte central de la forma y marcas bien el doblas. Deberías tener un triángulo de esta manera. Vas a bajar el papel nuevamente y ahora vas a doblar hacia la línea central que acabas de marcar. Y vuelves a marcar muy bien el doblas. Recuerda tener paciencia para esto. Una vez marcado, desdoblamos nuevamente y debemos tener dos líneas como estas marcadas desde la parte central. Ahora en la segunda línea que marcamos, justo la que te estoy señalando, vas a llevar una de las esquinas laterales y marcas bien el doblez. Ahora tienes que repetir exactamente el mismo paso del lado contrario. Vuelves a marcar bien. Debería verse así. Vamos a desdoblar ya que solo necesitamos la guía de la línea. Y ahora vamos a llevar ese doblez hacia la parte de atrás. De tal manera que quede oculto. Debería verse así. Vuelves a repetir el mismo procedimiento del otro lado. Recuerda que si algún paso te es difícil, puedes repetir el video cuantas veces sea necesario para poder observar bien los pasos. Ahora vas a doblar toda la parte de abajo hacia la línea que se ha creado anteriormente y marcas muy bien. Desdoblas y debería verse así. Vas a tomar estas dos esquinitas que quedan por la parte de abajo y vas a doblar aplastando de tal manera que te quede una forma de rombo. Y repites el mismo procedimiento del otro lado. Debería verse así. Ahora ves que ha quedado una bolsita por la parte de abajo. Así que vas a colocar parte de los rombos así para que solo se vean dos pequeños triángulos. Ahora vamos a doblar del otro lado la parte sobrante de la esquina hacia la parte interna del papel. Y debería verse así. Los laterales vamos a doblarlos por los bordes que han quedado del papel de esta manera. Ve aplastando y marcando muy bien el doblez. Así te quedará perfecto. Recuerda que estoy haciendo en tiempo real para que puedas acompañarme en el proceso. Dobla las esquinas de los triángulos que nos han quedado en la parte inferior. De esta manera. Es alrededor de medio centímetro. Trata de aplastar bien para que no se te dificulte el doblez. Desdobla y ahora vas a llevar esos pedacitos de papel hacia la parte interna de la forma. Repite el mismo procedimiento de ambos lados. Y ya casi vamos a terminar el cuerpo. Y ahora los laterales que doblamos anteriormente vamos a doblarlos hacia la parte de atrás. Remarcando muy bien ese doblez que acabamos de hacer. Y repetimos exactamente lo mismo de ambos lados. Hasta ahora es todo muy fácil solo que tienes que ir prestando atención. Vas a llevar la esquina nuevamente hacia la parte exterior tratando de que sobresalga al menos un centímetro de la forma. Trata de que ambas esquinas queden de igual nivel en el doblez. Recuerda no tiene que ser perfecto pero sí parecido. Debería verse así. Vas a desdoblar y llevar hacia la parte interna de la forma de ese doblez. Y vas nuevamente a llevar hacia la parte de afuera de la esquina. Y debería verse así. Tienes que repetir el mismo procedimiento del otro lado. Esta figura es ideal para decorar, regalar o pasar un momento divertido. Incluso para algún proyecto escolar. Así que es ideal. Además el origami te ayuda a desarrollar otro montón de habilidades creativas. Vas a doblar las esquinas de los laterales de esta manera. Y ahora vas a desdoblar y llevar ese pequeño doblez al interior de la forma. Como hicimos anteriormente con los pequeños triángulos. Que representaban los piecitos de Hello Kitty. Repite el mismo procedimiento de ambos lados. Acá puede parecer complicado pero en realidad no lo es. Solamente toma un poquito de tiempo. Y listo, está lista la base del cuerpo. Dobla la esquina superior. Y debería verse así. Ahora vamos a tomar la otra pieza que te mencioné al principio. Del mismo tamaño, 15 x 15 centímetros. Y vamos nuevamente a doblar de esquina a esquina el papel. Recuerda ir marcando muy bien cada doblez. Ahora nos ha quedado un triángulo. Vamos a doblarlo por la mitad. Y nos quedará un triángulo más pequeño. Recuerda ir marcando el doblez perfectamente. Vamos a desdoblar. Y debería verse así. Esa línea central debe estar bien marcada. Ahora vamos a llevar la parte de la esquina hacia la parte plana. De esta manera. Debe marcarse un triángulo en el centro. Vamos a doblar los laterales justo al finalizar el triángulo. Y vamos a hacer que quede en ángulo recto por la parte de abajo. Tratando de que coincida todo perfectamente. Debería verse así. Ves que en la parte de abajo el papel coincide perfectamente con el borde. Vas a marcar nuevamente el doblez del otro lado. Ahora debería verse así. Tiene la forma de un trapecio. Vas a doblar las esquinas superiores. Alrededor de un centímetro. Debería verse así. Desdoblas las pestañas que han quedado en el centro. Y las haces coincidir con el borde lateral de esta manera. Debe quedar la esquina sobresaliente por la parte de arriba. Y repites el mismo procedimiento del otro lado. Mientras tanto coméntame de qué otro personaje te gustaría que realizara una figura. ¿Te gustaría que siguiera con los personajes amigos de Hello Kitty o alguna otra figura en especial? Déjame tus ideas en el área de comentarios. Me gustaría saber qué tipo de manualidades te gustaría ver en el canal. Vamos a doblar los laterales de esta manera, haciendo que coincidan los bordes de la parte inferior. Y marcamos bien. Verás que ya se está formando la cabecita de Hello Kitty. Doblamos hacia atrás esas piezas de papel en las cuales acabamos de crear el doblez. Y tómate tu tiempo con paciencia para esto. Y ahora deberías tener una pieza de estas. Vamos a doblar nuevamente un centímetro de las esquinas para darle forma a la cabeza. De esta manera. Vamos con el otro lado. Y ahora debería verse así. Ahora tenemos que tener dos piezas como estas. Con fines ilustrativos las hice de otro color para que pudieras ver bien los dobleces. En realidad puedes hacerlo con una hoja de papel blanco. Ahora utilizas un pedacito de cinta adhesiva o pegamento en barra para unir ambas piezas. Y debería verse así. Ya tenemos toda la forma del cuerpo. Ahora tenemos simplemente que decorar. Para esto estoy utilizando un marcador de color rojo para crear el vestido de la gatita. Puedes utilizar el color que más te guste. Trata de ir coloreando todo con paciencia. Me gusta colorear mucho con estos marcadores mini. Ya que tenemos la base del vestido al cual puedes añadirle toda la decoración que desees. Vamos a hacer el boceto de la cara para que nos quede perfecto. Para esto hacemos dos óvalos en los laterales y un pequeño óvalo acostado en el centro. Y decoramos con un marcador negro y un marcador amarillo para la nariz. Ve añadiendo detalles con el estilógrafo. Ha quedado perfecto pero pienso que le hace falta algo y es el moñito que siempre lleva. Para esto tomamos una pieza pequeña de papel y dibujamos la forma de una hoja en ella. Recortamos de esta manera. Extendemos y debemos tener como la forma de un bigotito. Colocamos cinta doble cara o pegamento blanco en la parte central de la forma y pegamos los extremos de esta manera. Añade toda la decoración que quieras. Por ejemplo yo añadí un poco de sombra utilizando el mismo marcador rojo que utilicé para el vestido. Finalmente añade una pequeña tirita de papel en el centro y pégala con el adhesivo que tengas a la mano. Y pues vamos a colocar en su lugar. Y ha quedado muy bonito. Y es realmente fácil de hacer. Y bien esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas irme. Hasta la próxima. Bye.